bueno gente pues como sabéis ayer fue la tercera gala de Max Singer adivina quién canta y estas fueron algunas de las máscaras que fueron reveladas bueno espero que os guste empezamos Max Singer revela dos nuevas máscaras este miércoles un famoso político y la mujer de un conocido con de un conocido torero la tercera gala del programa incorpora a brócoli piña y desmascara a dos concursantes y a brócoli y a piña Max Singer adivina quién canta continúa este miércoles con su nueva temporada en que la audiencia y el jurado tendrán que fijarse en cada pista y cada detalle para descubrir quién hay detrás de las máscaras de esta edición y no estaría fácil y ni siquiera Ana Milán, Alaska, Javier Calvo y Javier Ambrosi consiguen adivinar con certeza qué famoso está detrás de cada actuación además esta nueva temporada trae desafío por dos con los duetos y dos desmascaramientos en las galas y es que las máscaras que lleguen a las en final de Max Singer cantarán con artistas famosos para defenderse en el escenario mientras tanto tendrán que hacerse frente a la máquina traga pistas que la máquina traga pistas es como una máquina traga perras entonces con esa máquina cada máscara tiene que decir la misma pista que ha dicho la máscara anterior una rueda que comienza a ajear después de cada actuación para dejarnos una pista extra sobre la máscara en cuestión ayer miércoles dos máscaras brócoli y piña se han sumado a la competición y tendrán las mismas oportunidades de alcanzar la victoria que el resto además se han revelado dos entidades oveja y brócoli brócoli ya sé quién ha sido tras brócoli estaba el político ni más ni menos que mil 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 ángel revilla que es el presidente de cantabria que ha sido la gran sorpresa de la noche con su habitual simpatía y sentido del humor bueno también mil ángel revilla es que va un montón de veces a los migueros y siempre que va a los migueros siempre le traen algo a paulo motos era el único que le queda por hacer en televisión afirmando que todavía tiene mucho recorrido aunque el que fue presidente de cantarria tan solo ha tenido la oportunidad de deleitar al público y al jurado con una actuación ha sido suficiente para ver que hasta el espectáculo de mes se le da bien su desenmascaramiento se suma a la lista de sorpresas que más singer ha tenido esta temporada demostrando que cualquiera puede estar detrás de las máscaras luego pues eso lo que ha hecho milán gerrilla ha dicho que me escuchado la voz y me mata decir el político su vez su voz es única por eso el jurado lo ha tenido tan fácil esa cabeza la voy a llevar a santoña para ponérsela a los presos para que digan el delito decía sobre su máscara por otro lado tras ovejas escondía maria josé campanario que era la ex de jesulín de ubriqué tras su increíble segunda actuación en el programa la celibre sorprendió a los investigadores y al público al quitarse la máscara campanario que normalmente es conocida por su vida privada como la ex mujer de jesulín de ubriqué y su trabajo profesional ha confesado ha confesado que le ha soltado muy divertido participar en el programa de manera anónima ha sido brutal que trabajajo que trabajazo hay detrás ha comentado emocionado tras el desmascaramiento luego máscaras que ha habido en galas anteriores están Manuela Carmena que fue patito de goma José Luis Rodríguez el puma que fue aguacate Carl Lewis que fue panda Anno Obregón que fue palomitas Milán Ángel Revilla como he dicho antes fue brócoli aunque pone brócoli pues es brócoli y como he dicho antes María José Campanario que fue oveja y así que el grupo de máscaras que faltan por descubrir de momento está formado por churros corazón que como he dicho que son dos personas helado hipopótamo mosca oveja rinoceronte tiburón y lo decían rinoceronte brócoli y piña y aquí tenéis las máscaras corazón las fiestas que da el programa una pareja característica del panorama español muy criticada y que tiene que luchar por mantener fuerte qué significará han destacado lo importante que es la alimentación mientras enseñaban varios platos una fabada un chuletón unas patatas alaska ha planteado que podía tratarse de hosteleros llevará razón al despedirse hemos podido ver unas hojas de palmera hará referencia a lulu a un lugar tropical en el dragapistas los croazones han confesado que se tratarían un tango a esta pareja les gusta esquiar aunque en esta ocasión lo han hecho en la playa además hemos podido ver un casco con el número 17 siempre intentamos llegar a lo más alto aunque a veces estar en la cima es duro han asegurado dejando clara su ambición el número 50 parece importante para ellos les encanta dejarse llevar por los pequeños placeres de la vida las joyas son su perdición y las apuestas de los investigadores son javier calvo piensa que es cristina pedroche y laíz muñoz que yo pienso que podían ser también a las que dice que es tamana falcó e iñigo nieva anna milán dice que es tamana falcó e iñigo nieva y javier ambrosí dice que es también cristina pedroche y laíz muñoz lo mismo que su marido javier calvo no aquí tenéis a tiburón pistas que da el programa su voz profunda y con acento ha sido una pista clave que podría ser muy útil de cara al futuro para delatar a la máscara una personalidad carismática y arrolladora de un tiburón conocido en toda la playa podría tratarse de algún actor o cantante internacional fiestero y con muchas ganas de pasarlo bien nuestra máscara no ha dudado en bailar en la serie g o de g de g de g de su de g puede estar relacionado con el grupo el enmascarado ha dejado claro que el sector publicitario es lo suyo de quién podía tratarse las respuestas de los investigadores javier calvo piensa que es joaquín sánchez alaska piensa que es leo harlen anna milán piensa que es joaquín sánchez y javier ambrosí dani rovira aquí tenéis a a mosca las pistas que da el programa sobre mosca una de las cosas que más gusta es colarme los cines ha confesado asegura tener algo en común con christian bay el mismo estoy en spielberg quería contar con mosca para un proyecto dentro de mi familia la especie favorita para mí es la chetche asegura que la mosca chetche es la que te pica y te adorme con ágil rápida voladora y a veces un poco molesta están han sido los rasgos más característicos de esta máscara a qué se refira con siete años mis padres se pensaban que era una luciérnaga ha confesado sin tapujos esto ha llegado a pensar a javier calvo que al principio nadie sabía que era iría bien encaminado soy una mosca única ha declarado aunque no ha dejado de ver que hay mucha gente quien quiere opocarla será alguien muy polémico una bandera de francia una de eeuu hará referencia a su lugar de origen o cruzas al lugar donde ha vivido las apuestas de los investigadores javier calvo dice que es manu ríos alaska dice que es marta jiménez anna milán dice que es juan antonio bayona y javier ambros y lola lolita luego piña estas son sus pistas tengo jugo para dar y tomar y ritmo así se ha presentado la nueva máscara mientras encontraba el escenario alaska ha afirmado que se trata de una estrella estará en lo cierto no es me siento muy identificada con los personajes de big bank theory que esta sí está está muy bien la siguen dando el neox ha afirmado mientras nos mostraba una pizza tropical podía tratarse entonces de una actriz piña se ha declarado fan de los musicales y ha confirmado que se siente muy meryl streep en mamma mía habrá participado en algo relacionado la máscara sacrificado muy friki mientras nos mostraba una escena con el capitán Spock y su clásico saludo casualidad o coincidencia y las apuestas de los investigadores javier ambros y dice que es chanel terreno que eso no sé quién es a piña y bueno pues si os ha gustado este y sobre la tercera gala de más singers pues dejad un like y ya lo vea suscribíos a mi canal dale a la campanita que te notificas un vídeo y nos vemos en el siguiente aguuu chau chau Gracias.